Muy buenas tardes, en nombre de la Alcaldía de Pereira y de la Secretaría de Cultura les damos la bienvenida a esta jornada de socialización de la decimoprimera convocatoria municipal de estímulos, fase 2, que vamos a ver a continuación. Antes de entrar en materia con esta convocatoria vamos a darle la palabra al Secretario de Cultura, Víctor Hugo Suárez Palacio. Bueno, ante esta nutrida asistencia, muy buenas tardes, bienvenidos. Este programa de estímulos ha sido como trajinado este año, un poco lleno de sobresaltos, pero siempre con la mejor intención, ¿cierto? Siempre intentando de que los recursos queden en manos de los sectores que trabajan y crean y tienen sus creaciones. Ese es el interés de la Secretaría de Cultura, del gobierno de la ciudad. Ya Mauricio les contará que esta segunda parte, digamos, de estímulos de este año, obedece precisamente a que faltaron propuestas. Y lo prolongamos, lo volvimos a reabrir para que los creadores artísticos tengan la oportunidad de quedarse con ese recurso, porque si no nos toca gastárnoslo en algo cultural, porque aquí en la Secretaría de Cultura todo se gasta en cultura. Pero nos interesa que quede en manos de los creadores, de los que producen e imaginan historias, de los que crean historias teatrales, en manos de ustedes, así que nada, con la mejor intención, estamos haciendo esta segunda parte y les damos la bienvenida y espero que los proyectos de ustedes, juiciosos, de los que están aquí hoy asistiendo, sean ganadores de esta convocatoria. Muchas gracias. Bueno, como el secretario lo anotaba, hay una situación que se presentó, hay que recapitular, es muy importante esto. El pasado 24 de agosto, la Secretaría de Cultura hizo la presentación de la convocatoria de estímulos del año 2022. La hicimos en este mismo recinto, esa convocatoria cerró el pasado 16 de septiembre y en esa convocatoria se había establecido que sólo se iban a ofertar premios. Y hacíamos hincapié en una idea que es precisamente la que acaba de recalcar el secretario y es que frente a muchos rumores que se estaban sucediendo en ese momento, pues está claro que la voluntad de la Administración Municipal ha sido y es mantener las convocatorias como el mecanismo más expedito para asignación de recursos de manera democrática entre el sector cultural. En ese manual de la decimoprimera convocatoria municipal de estímulos, se incluyó un parágrafo que dice exactamente, como ustedes pueden ver ahí, y para premiar en cada una de las categorías se deberán haber presentado como mínimo tres propuestas que cumplan con los requisitos habilitantes, es decir, propuestas habilitadas. En caso contrario, el premio se declarará desierto. Esto lo que buscaba era fundamentalmente garantizar, pues, que hubiera una pluralidad en las propuestas de tal manera que los jurados tuvieran efectivamente de dónde escoger. Y sucedió lo siguiente, que ustedes pueden ver. Nosotros ofertamos varias líneas dentro de esta convocatoria. Las líneas que ustedes no ven ahí son líneas que efectivamente tuvieron un número de proyectos mayor a tres, es decir, habilitados, es decir, que en este momento esas líneas se están evaluando. ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Estamos hablando del concurso de novela Aniversario Ciudad de Pereira, estamos hablando del concurso Colección de Escritores Pereiranos en la modalidad de poesía, estamos hablando de las áreas de música, del premio de composición Titanes de la Montaña y del premio para producción de trabajos musicales, estamos hablando de la categoría de artes visuales, estamos hablando de la categoría de audiovisuales, del área de poblaciones y en investigación, investigación en el campo del arte y la cultura. Esas áreas, en este momento, los jurados ya están designados y tienen en sus manos las propuestas para evaluación. Sucedió que, debido al parágrafo que les presentamos anterior, pero sobre todo, y como ya lo señalaba también el secretario, a una ausencia de propuestas en otras áreas, como ustedes pueden ver ahí, pues la Secretaría de Cultura tomó la decisión de reabrir la convocatoria en estas áreas que ustedes ven acá, con una única novedad, y es que en la colección, en el premio Colección de Escritores Pereiranos, la categoría de dramaturgia se reemplaza por la categoría de crónica y o reportaje. Esa es la única real novedad que tiene la convocatoria. Por lo demás, lo que hacemos en esta ocasión es reabrir estas categorías. Ahí pueden darse ustedes cuenta que, de todos modos, la participación ha sido baja y esa es la invitación que también se quiere extender desde la Secretaría de Cultura hoy a presentar proyectos, porque, por ejemplo, en el premio a proyectos destacados en la promoción de lectura, escritura y oralidad, había cuatro becas de cinco millones de pesos cada una y solamente se presentaron dos propuestas. En el premio de literatura infantil y o juvenil se presentaron tres propuestas, en el premio de narrativa gráfica, tres, pero solo dos de ellas quedaron habilitadas. Y así ustedes pueden ver que hay una gran mayoría de categorías que no se presentaron propuestas, como en dramaturgia, en arte dramático, en danza, en la categoría uno, y en el premio de investigación sobre patrimonio culinario y el premio de investigación sobre patrimonio cultural de las veredas del paisaje cultural cafetero. Esto, como les decimos, lleva a que la Secretaría abra de nuevo estas categorías. Importante tener en cuenta que las personas que se presentaron en estas categorías, que se declararon desiertas y que vuelven a abrirse, deben volver a presentarse. Incluso porque hay casos en los que las personas quedaron inhabilitadas y esto les da una segunda oportunidad de que se presenten de manera correcta, es decir, que presenten los documentos tal como lo dice el manual de la convocatoria. La voluntad y la razón fundamental para hacer esta reapertura de la convocatoria es básicamente poder asignar los recursos. Esa había sido una discusión que se había planteado en el momento de la apertura de la convocatoria frente a la bolsa de la convocatoria y pues lamentablemente nos encontramos con que la participación en la convocatoria fue muy baja y por eso se hace este nuevo llamado a todos los creadores, gestores y a las organizaciones a que presenten sus propuestas en la convocatoria. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que se necesita para esta convocatoria. Ya les decíamos, la finalidad de esta convocatoria es básicamente la democratización de los recursos culturales. Eso es muy importante, es garantizar que mediante una selección objetiva que se hace por jurados nombrados por la Secretaría de Cultura ajenos a ella, se puedan seleccionar las mejores propuestas a juicio de esos jurados y que esas propuestas sean las que sean premiadas, como en este caso ocurre con la convocatoria de estímulos. El presupuesto global de la convocatoria en ese momento era de 291 millones de pesos, en este momento serían 133 millones de pesos los que entrarían a asignación de la convocatoria. Las condiciones generales es que los participantes respeten los lineamientos trazados para cada premio, entregar la documentación requerida, participar con una única propuesta, es decir, cada participante solo puede participar con una propuesta, entender que cualquier incumplimiento a lo establecido en este manual es causal de rechazo de los proyectos. Eso es muy importante porque a veces tendemos a actuar de manera muy subjetiva frente a los impedimentos que establece la convocatoria. Y pues el manual no es otra cosa sino las reglas de juego de la convocatoria y pues tanto la Secretaría como los participantes deben ceñirse estrictamente a esos manuales para la asignación de los recursos. Entonces es muy importante revisar bien los manuales, leer bien y en caso de que tengan dudas, acercarse a la oficina de convocatorias de la Secretaría para resolver esas inquietudes. O incluso comunicarse al correo convocatoriascultura.pereira.gov.co Ahí se resuelven también las inquietudes. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? Pueden participar personas naturales, mayores de edad, eso es muy importante porque a veces hay propuestas en las que incluyen menores de edad. Ha habido incluso momentos en que se ha establecido una discusión sobre la posibilidad de que los menores de edad participen en convocatorias. Lo que es clave acá es que en este caso por lo menos los menores de edad no pueden participar debido a que hay un pago, hay unos recursos de por medio y pues tendrían que actuar con interpuesta persona y pues por lo menos en esta convocatoria no está contemplado. No obstante, la Secretaría está contemplando eso para futuras convocatorias específicas para estos grupos poblacionales. Las personas naturales que participen en esta convocatoria deben tener un mínimo de dos años viviendo en la ciudad si no son oriundos de Pereira. Es decir, si usted es nacido en Pereira, pues puede vivir en Europa, puede vivir en otra ciudad de Colombia, puede vivir en otro lugar, sigue siendo pereirano y puede participar en la convocatoria. Las personas que no son de Pereira tienen que acreditar como mínimo dos años de residencia en la ciudad. Esa acreditación de la residencia se hace mediante un certificado de vecindad que expide de manera gratuita la Secretaría de Gobierno. En el manual de la convocatoria encuentran la dirección o si no pueden buscarla en internet o directamente en el sitio web de la Secretaría de Gobierno. Entonces, ese certificado de vecindad es muy importante porque eso es lo que certifica básicamente que los recursos queden asignados entre personas que efectivamente residen e impactan con sus proyectos la ciudad de Pereira. También pueden participar grupos constituidos, que son, digamos, asociaciones temporales de personas que se unen para adelantar un proyecto específico. Y eso, ahí también entra a jugar el mismo requisito, solamente que ahí lo que se exige es que al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de la ciudad o lleve al menos dos años viviendo. Es decir, en este caso, en el caso de los grupos constituidos, digamos, puede haber un porcentaje que sea el equivalente al 30% que sea, digamos, que no resida en Pereira. Eso quiere decir dos quebradas. Que eso también es importante decirlo. Dos quebradas para efectos de estas convocatorias es un municipio aparte. Es decir, una persona que resida en dos quebradas y que haya nacido en dos quebradas o que haya nacido en otro lugar y resida en dos quebradas, pues para estos efectos no podría participar como persona natural, pero podría ser parte de un grupo constituido siempre y cuando el grupo constituido, el 70%, sean, como decimos, personas que hayan nacido en Pereira o que lleven como mínimo dos años residiendo en la ciudad. Y también, según los casos, pueden participar personas jurídicas sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas en la ciudad de Pereira. Entonces, eso es muy importante. Ustedes, cuando consulten el manual de la convocatoria, van a darse cuenta en cada categoría quiénes pueden participar. Hay algunas categorías donde pueden participar los de estos tres tipos, tanto personas naturales como grupos constituidos o personas jurídicas, pero hay otras donde sólo pueden participar personas naturales y otras donde sólo pueden participar colectivos u organizaciones. ¿Quiénes no pueden participar? No pueden participar menores de edad, como ya lo decíamos, no pueden participar funcionarios, empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas como personas naturales o jurídicas que entre la apertura y cierre de esta convocatoria tengan vinculación vigente con el municipio de Pereira para prestar servicios a la Secretaría de Cultura. Es decir, esa salvedad es importante, es hacer entender que las personas que al momento del cierre de la convocatoria no tengan ningún tipo de vínculo con la Secretaría de Cultura. Tampoco pueden participar personas naturales, sea que participen de manera individual o como integrantes del grupo constituido y las personas jurídicas y sus representantes a los que en años anteriores se les haya declarado incumplimiento de sus compromisos con el municipio de Pereira, o sea que tengan algún tipo de compromiso, deuda pendiente con el municipio. Los ganadores de la décima convocatoria de concertación, la de 2022, tanto para personas jurídicas como para sus representantes legales vigentes. Los ganadores de la convocatoria de estímulos 2021 en la misma categoría del estímulo en la cual ganaron, es decir, si una persona ganó en un área el año pasado, puede participar este año, pero no puede hacerlo en la misma categoría en la cual ganó, sino que puede participar en otra categoría distinta. Tampoco pueden participar aquellos que presenten obras, producciones, espectáculos, investigaciones que hayan sido premiados en otro concurso, para el caso de las producciones audiovisuales, aplica sólo para premios que se hayan otorgado a la misma fase de realización. Es decir, que si una persona, en el caso de audiovisuales, que en este caso no está ofertada, pero vale la pena la aclaración, que si yo me estoy presentando aquí a guión, y ya tuve un premio en guión, pues hay una inhabilidad. Y es muy importante también, y esto lo van a ver, esto último, y es que esas inhabilidades operan en cualquier momento de la convocatoria. Es decir, hay circunstancias por las cuales la Secretaría de Cultura puede no darse cuenta de alguna inhabilidad en el momento de la apertura o cierre de la convocatoria, pero en el momento en el que la Secretaría advierta alguna inconsistencia en cualquier fase de la convocatoria, pues puede proceder a corregir y a tomar las medidas de rigor, entendiendo que ya está establecido en el manual que eso configura un impedimento. No pueden participar las cajas de compensación familiar, las cámaras de comercio, entidades de educación básica, media y superior, organizaciones o entidades que no estén legalmente constituidas en Pereira, personas, organizaciones y entidades cuyo representante legal haya sido condenado por delitos de violencia intrafamiliar o violencia sexual o por maltrato de menores. El cronograma de esta convocatoria, esta convocatoria se publicó el pasado viernes, hoy se está haciendo la socialización y recibirá propuestas hasta el próximo viernes 4 de noviembre, es decir, hay dos semanas para presentarse a esta convocatoria. La publicación de resultados se hará entre el 5 y el 9 de diciembre de este año y habrá un tiempo para subsanar documentos. Esa subsanación de documentos en el caso de los premios se hace posterior, en caso de que el participante no subsane, pues se procederá a premiar al que esté inmediatamente después. cierra el 4 de noviembre. La recepción de propuestas se mantiene tal cual como estaba en la convocatoria lanzada en la primera fase y es que se pueden registrar las propuestas a través del sitio web de la Alcaldía de Pereira en www.pereira.gov.co es la escultura, ahí van a la pestaña convocatorias, van a encontrar la pestaña estímulos y ahí están tanto el manual como el formato de participación y ahí inmediatamente debajo está el formulario electrónico digital donde pueden registrar la propuesta. Ahora, también es posible registrarse entregando un CD o una USB, no se reciben archivos en papel, enviando por correo certificado a la Secretaría de Cultura antes del cierre de la convocatoria. Entonces, están esas dos posibilidades de entregar. Nosotros no recibimos acá sobres de manera personal, es decir, tiene que venir por correo certificado si deciden no registrarse por el formulario y eso tiene una explicación y es que en el correo certificado queda registrado fecha y hora de entrega de los documentos. Vamos a ver entonces a repasar las categorías que se reabren en esta convocatoria. primero el premio a proyectos destacados en promoción de lectura, escritura y oralidad. Este es un premio que se está ofertando de manera nueva este año. Es un premio que busca hacer reconocimientos a todas las iniciativas de promoción de lectura que se están desarrollando por un lado en comunidades, en barrios, veredas e incluso a través de medios de comunicación de manera continua. Lo que tienen que hacer ahí es básicamente hacer una documentación del tiempo que llevan haciendo todo ese trabajo de promoción de lectura, documentar bien el proceso para que los jurados puedan tomar una decisión. Y por otro lado también se están premiando las iniciativas que se desarrollan por parte de docentes en los colegios de la ciudad, tanto urbanos como rurales. Eso es lo que busca. En esa categoría tenemos cuatro premios de cinco millones de pesos cada uno. El perfil del participante es que ahí pueden participar personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan efectivamente como ya lo decíamos una trayectoria de trabajo con promoción de lectura, es decir, que puedan hacer a título personal o como colectivo o como organización la posibilidad de documentar de manera suficiente toda esta actividad. Un requisito fundamental es que esos proyectos o esas iniciativas de promoción de lectura tengan como mínimo un año de actividad. está también el premio para la edición de textos de sellos editoriales independientes. Este premio lo que busca fundamentalmente es premiar a aquellos proyectos editoriales, esto es para colectivos, para grupos constituidos y personas jurídicas que tengan proyectos editoriales y que tengan ya libros publicados que quieran o catálogos que puedan ser susceptibles de reconocimiento dentro de esta categoría. Lo que busca aquí y eso es muy importante es estimular esa producción editorial que se hace en la ciudad a través de proyectos editoriales. El premio aquí es de 7 millones de pesos. El perfil del participante son grupos constituidos y personas jurídicas sin ánimo de lucro dedicadas a la edición de libros con experiencia comprobada mínima de un año. Clave que debe haber siempre un editor como parte del equipo de trabajo. Está el premio de literatura infantil y juvenil. Este premio de literatura infantil y juvenil tiene por objeto como dice allí fomentar y fortalecer la creación de productos literarios dirigidos a público infantil y juvenil para estimular y promover el hábito de la lectura de niños y niñas adolescentes y jóvenes entre los 7 y los 14 años. Ahí se va a premiar una novela corta y o un cuento largo dirigido a niños niñas y adolescentes o sea este es básicamente un concurso o un premio para narrativa. El premio es de 6 millones de pesos y la publicación impresa y digital de la obra. Ahí solamente pueden participar personas naturales autores cuya obra se enmarque en los géneros. Ahí es importante ustedes van a encontrar en los formularios de inscripción siempre se pide la trayectoria ahí es donde es importante todo lo que ustedes puedan soportar como trayectoria de pues de sus proyectos para poder acceder a este premio porque pues acá digamos más que una propuesta para realizar que es lo que en esta ocasión la convocatoria no está reconociendo lo que está buscando es reconocer lo que ya se ha hecho por parte de los creadores aunque en este caso es básicamente pues un concurso pero en las otras opera de esa manera aquí es los libros ya escritos es decir la beca es para productos ya terminados perdón el premio es para productos ya terminados y aquí pues se aclara que el participante debe ser mayor de edad pero las obras están dirigidas a este grupo poblacional está también el premio de narrativa gráfica este premio lo que busca es reconocer el trabajo de los creadores en esta categoría es una categoría además que viene tomando muchísima fuerza en la ciudad la biblioteca pública acaba de abrir precisamente una sala dedicada a este a este género y pues lo que se busca es reconocer precisamente la producción en esta en esta línea allí el premio es de 8 millones de pesos y la publicación impresa y digital de la obra es de aclarar que pues acá estamos poniendo solamente los datos básicos ustedes deben ir al manual que está en la página www.pereira.gov.co slash cultura van a la pestaña convocatorias allí le dan estímulos le dan clic en estímulos y van a encontrar el manual el anexo 1 y el espacio donde deben presentarse el perfil de participante para el premio de narrativa gráfica es personas naturales grupos constituidos y personas jurídicas está el premio colección de escritores pereiranos ya decíamos nosotros que en esta categoría o en esta modalidad en este momento ya está en evaluación el premio de poesía que recibió propuestas suficientes para entrar a evaluación pero se tomó la decisión de reabrir esta línea ahí hay dos premios de 6 millones de pesos cada uno fundamentalmente en la categoría de cuento y en la categoría de crónica y o reportaje que en este caso la categoría de crónica y o reportaje sustituye la categoría de dramaturgia que se ofertó en la en digamos en el portafolio anterior y para la cual no se recibió sino una sola propuesta entonces se tomó la decisión de reabrir crónica y o reportaje en este caso los trabajos se reciben aquí solamente pueden participar personas naturales y esas personas deben participar con una obra que tenga una unidad temática ese texto debe estar digitado en computador en letra Times New Roman 12 puntos a doble espacio márgenes de 3 3 3 en cada lado y estar en tamaño carta y numeradas en formato pdf en lo posible ese texto deberá tener una extensión mínima de 60 páginas y máxima de 180 páginas de acuerdo con esas condiciones esos son los proyectos que están en el área de literatura y proyectos editoriales en el área de artes escénicas se reabren el premio municipal de arte dramático que lo que busca es fundamentalmente reconocer la creación de obras de arte dramático tanto en teatro de sala teatro callejero teatro infantil títeres y espectáculos circenses sin animales que no hayan sido seleccionadas o premiadas en convocatorios anteriores de la Secretaría de Cultura en ese caso en el caso de obras que hayan sido estrenadas presentadas el estreno no deberá haberse producido antes del año 2020 las obras no podrán haber sido premiadas en ninguna de las versiones anteriores de esta convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura ahí hay dos categorías la categoría 1 que entrega un premio de 10 millones de pesos y la categoría 2 entrega dos premios de 5 millones de pesos esas categorías están definidas básicamente por la trayectoria de los participantes la categoría 1 son grupos de trayectoria con más de 3 años de proyección de su trabajo escénico en general no de la obra sino del trabajo escénico o sea grupos que tengan ya una larga trayectoria y la segunda es de grupos juveniles conformados en al menos un 70% perdón por jóvenes entre 18 y 28 años aquí pueden participar grupos constituidos y personas jurídicas sin ánimo de lucro en estas modalidades espectáculos de títeres espectáculos circenses sin animales y afines esas son pues como las las posibilidades de participación en arte dramático y en danza es muy similar lo que está en este momento tratando de reconocer la Secretaría de Cultura es la trayectoria de las academias de danza entonces aquí lo que esperamos es que se pueda hacer un reconocimiento a los procesos de formación en danza realizados por escuelas academias colectivos agrupaciones y compañías de danza en géneros tradicional folclórico y contemporáneo que fortalezcan la creación como práctica investigativa y de producción de conocimiento aquí también hay dos categorías dos premios de 10 millones de pesos en la categoría 1 y dos premios de 5 millones de pesos en la categoría 2 en la categoría 1 hay grupos están los grupos de trayectoria o las propuestas con trayectoria superior a 5 años y en la categoría 2 los grupos juveniles que también se exige que en un 70% estén conformados por jóvenes entre 18 y 28 años eso es lo que tenemos en artes escénicas está la categoría o el área de contenidos digitales y comunicación cultural aquí tenemos la posibilidad de recibir propuestas que buscan que sean encaminadas a la creación y circulación de contenidos periodísticos en diferentes medios de comunicación cuyas narrativas hayan estado enfocadas en la difusión de productos y o procesos creativos culturales o de promoción del patrimonio cultural es decir estos pueden ser tanto proyectos de medios de comunicación digital que estén vigentes en la ciudad o pueden haber sido productos específicos es decir series de podcast series audiovisuales que se hayan realizado para motivar o promover algún tema específico en la ciudad relacionado con el ámbito cultural y sobre todo con el ámbito patrimonial aquí se especifica que se valorarán las propuestas que hayan incluido desarrollos innovadores en la difusión y promoción cultural que exploren formatos distintos herramientas y enfoques y adicionalmente serán de especial relevancia aquellas propuestas que incluyan procesos en red con otros medios locales nacionales o internacionales que busquen sobre todo la posibilidad de hacer circular y demostrar el contexto cultural de la ciudad fuera de los límites de la ciudad aquí hay un único premio de 10 millones de pesos y pueden participar grupos constituidos y personas jurídicas en investigación en investigación había tres líneas el premio de investigación para el arte y la cultura ese premio ya está en manos de las propuestas están en manos de los jurados para evaluación pero se reabren dos líneas en esta área el premio a la investigación sobre patrimonio culinario que lo que busca fundamentalmente es como su nombre lo dice pues buscar y premiar iniciativas en relación con los saberes asociados a la culinaria en el municipio de Pereira entonces sabemos que hay muchas propuestas que ya se están haciendo y que se han adelantado en materia de investigación en este sentido pues lo que busca la Secretaría de Cultura con esta convocatoria es que esas iniciativas ojalá puedan presentarse a esta convocatoria hay iniciativas en relación con las comidas indígenas las comidas afro y bueno muchas posibilidades de trabajos de investigación en esta línea acá hay un premio de 10 millones de pesos y pueden participar personas naturales grupos constituidos y personas jurídicas aquí pueden participar desde investigadores académicos hasta personas que hayan desarrollado de manera empírica investigaciones lo importante es que tengan como documentarlas y esto da pie para también hacer una reflexión importante en relación con las convocatorias y es que muchas ocasiones cuando se habla de investigación pues todo muchas personas asumen que esto se refiere exclusivamente a personas que tengan algún vínculo con una institución educativa ya sea de secundaria o de universidad y realmente la investigación se puede desarrollar tanto en esos espacios como en otros espacios es decir hay personas que no necesariamente están vinculadas a la academia y que están desarrollando investigaciones ahí lo único que tienen que hacer y esa es la invitación es que se lean el manual y que miren de qué manera pueden sistematizar sus experiencias en este caso sus investigaciones sus resultados y pues porque hay muchas personas que han hecho trabajo continuado en redes sociales que han hecho publicaciones en blogs que han hecho publicaciones de otro tipo en YouTube en fin y lo único que tienen que hacer es sistematizar y tratar de darle a ese trabajo una coherencia para que se entienda cuál ha sido el proceso investigativo cómo ha sido la incursión en este tipo de disciplinas para que puedan participar en esta convocatoria y finalmente está el premio a la investigación sobre patrimonio cultural en las veredas del paisaje cultural cafetero ustedes saben que son alrededor de 48 municipios del paisaje cultural cafetero pero hay específicamente unas veredas del municipio de Pereira que hacen parte de esta declaratoria que incluso ahí por ejemplo no figura el área urbana de la ciudad pero figuran algunas veredas que las pueden consultar en el manual ahí pueden ver algunas la bodega la convención San Vicente Altagracia el Jazmín la Linda la Selva Monterlargo y Tinajas y pues lo que se está buscando es precisamente que este tipo de iniciativas sirvan para ir haciendo inventarios patrimoniales de esas veredas del paisaje cultural cafetero aquí tienen la otra lista de veredas que hacen parte de la declaratoria del paisaje cultural cafetero aquí hay un premio de 10 millones de pesos y el perfil de participante son personas o grupos constituidos y personas jurídicas sin ánimos de lucro que sean vigidas del patrimonio donde pueden encontrar la convocatoria como ya les decíamos pueden encontrarla en la página el sitio web de la Alcaldía de Pereira www.pereira.gov.co es la escultura van a la pestaña convocatorias buscan estímulos estímulos así solo y allí van a encontrar el manual de la convocatoria de esta convocatoria el formulario anexo 1 que ese formulario es muy importante que lo firmen algunas personas quedaron inhabilitadas en esta pasada convocatoria como lo han quedado en ediciones anteriores muchas otras lamentablemente porque no firman el formulario es muy importante firmar el formulario incluir todos los datos porque la firma del formulario es la aceptación del participante de las reglas de juego de la convocatoria es decir cuando una persona firma el anexo lo que está haciendo es aceptar las condiciones si no lo firma pues lo que se asume por parte de la secretaría es que la persona no está aceptando las condiciones y por tanto pues no entra su propuesta a evaluación porque pues finalmente estos son los parámetros que en los cuales se basa la secretaría para hacer su ejercicio de selección también pueden encontrar la información en las redes sociales de la secretaría de cultura en facebook secretaría de cultura de pereira y también lo pueden hacer en las redes sociales de la emisora cultural de pereira no sé si tienen alguna inquietud en relación con esta convocatoria no eran dos o sea se presentaron tres y solamente dos quedaron validadas bueno puede ser un error pero lo que está acá se está reabriendo específicamente porque no cumplían con esa condición entonces en este caso estas que ustedes ven acá en este caso las que ven acá ustedes pueden si efectivamente es un error estas que están acá son las que se reabren porque o no se presentó nadie o no se presentaron las tres habilitadas o sea puede por ejemplo hay una en la que se presentaron cuatro pero solamente quedaron habilitadas dos como esta como la de cuento si acá hay un error pero pues las que cumplieron pasaron a evaluación si se reabren es porque no cumplieron aquí pues es un error de digitación pero entonces la recomendación en este caso es fundamentalmente que se vuelvan a presentar para que queden habilitados ahora si tienen dudas que eso es clave pueden acercarse a y esa es la recomendación que se acerquen aquí al área administrativa de la Secretaría de Cultura a la oficina de convocatorias y ahí se les da la orientación necesaria para que se puedan presentar de manera debida a esta convocatoria porque algo por ejemplo que encontramos es que muchas personas realmente algunas personas llegaron a preguntar y otras personas pues sencillamente decidieron hacer una interpretación libre del manual y pues hay cosas en las que es mejor preguntar para no correr el riesgo de quedar inhabilitados en la convocatoria alguna otra pregunta que hay una hay una inhabilidad para participar con dos propuestas pero pero son dos propuestas en la misma categoría o se puede participar en dos categorías diferentes no señor es solamente una propuesta por toda la convocatoria es decir usted solamente puede escoger una categoría y presentarse en esa ah ya muchas gracias muchas gracias en otra alguna otra si acá bien usted buenas tardes hay alguna posibilidad de que una institución educativa que tiene un proceso de lectura y escritura pueda participar también en la convocatoria pues una institución educativa en las como institución no habría que hacer ahí la la opción que habría es que los profesores que hagan parte o las personas que hagan parte de ese proceso se presenten como colectivo esto tiene una explicación y es que pues realmente cuando este cuando la secretaría era instituto de cultura por ejemplo en alguna ocasión a la convocatoria de concertación se presentó la secretaría de educación si y realmente eso no tiene mucho sentido porque la secretaría de educación primero tiene un presupuesto mayor que el de la secretaría de cultura y que el instituto de cultura en su momento y porque pues realmente hacemos parte como del mismo paquete entonces en este caso lo que se busca es reconocer sobre todo las porque entendemos que a veces bueno hay colegios hay instituciones donde la política de la institución es la promoción de lectura y escritura pero hay otras otros casos en los que eso es básicamente iniciativa de unos colectivos de unas personas y lo que se busca aquí es básicamente reconocer ese esfuerzo que algunas personas de manera muy solitaria están adelantando en las instituciones bueno Mauricio pues yo tendría que de pronto visitarlos y contextualizar un poquito ya porque nosotros tenemos editados dos libros con el recurso de secretaría de educación de hecho en estos días yo llamaba a la persona que nos sirvió pues de como de la persona que nos editó los libros que sirvió de revisión y le decía mire qué tal si lo hacemos contigo entonces me decía que hay dificultades porque él tiene que tener como una bueno unos documentos entonces me tocaría como acercarnos a mirar el colectivo quienes lo podrían conformar porque tenemos un ex alumno que está estudiando derecho que vivió todo el proceso de seis años un estudiante de la tecnológica que ahorita tiene un semillero bueno yo soy profesora de español y he liderado el proceso de más de hace de una década entonces no sé si lo podríamos hacer me inquietas legalmente como que el proceso es de la institución entonces esa partecita me inquieta un poquito como lo del colectivo quizá quizá la manera de resolverlo sea pues que haya un aval de la institución es decir que la institución lo avale y que y que se presenten como colectivo pues entendiendo que realmente las instituciones en muchos casos no tienen personería jurídica y bueno igual está la inhabilidad de las instituciones educativas como tal igual el dinero se revertiría en esa institución y se haría el trabajo ahí pues ese sería el convenio realmente aquí el reconocimiento es a la iniciativa como tal entonces lo importante es que ustedes pueden digamos para salvaguardar el tema derechos pueden hacerlo mediante colectivo avalados por la institución para el caso de los grupos constituidos lo que se hace básicamente es que usted se presenta o sea si se presentan digamos cinco personas las cinco personas deben firmar el formulario pero hay una que debe actuar en representación del grupo ¿sí? entonces que es básicamente con ella con quien la Secretaría de Cultura hace digamos el reconocimiento económico en este caso a esa persona se le paga el premio y ya esa persona se encarga de hacer ya el acuerdo debido con el grupo ese es como lo que se hace bueno porque yo creo que nosotros cumplimos a mi cabeza me escribí y yo bueno por eso estoy aquí acerca de él conoce las actividades que hacemos ya sería como ponernos de acuerdo porque creo que aplicamos en gran medida para para presentar nuestra propuesta sí esa es la invitación a que se presenten sobre todo en esa categoría que es una categoría nueva y que lo que busca fundamentalmente también es visibilizar esos proyectos que se están haciendo porque sabemos que hay proyectos que se hacen en comunidad hay muchas bibliotecas en comunidades en veredas bueno hay distintos proyectos de lectura de promoción de lectura clubes talleres etcétera y pues lo que se busca básicamente es que esas iniciativas se postulen para ser reconocidas y eventualmente también por qué no ir levantando como un mapa de esas iniciativas de tal manera que la Secretaría de Cultura a futuro pueda adelantar algún tipo de trabajo con ellos eso es el sentido de esa propuesta alguna otra inquietud bueno pues en nombre del doctor Víctor Hugo Suárez que nos acompaña de la Secretaría de Cultura y de la Alcaldía de Pereira pues les damos las gracias por haber acompañado esta socialización de la convocatoria de estímulos fase 2 queda extendida la invitación nuevamente para que participen para que se asesoren y puedan presentar sus propuestas antes del próximo viernes 4 de noviembre para que sus propuestas hay un o sea hay como cierta ambigüedad en el formato entonces cuando uno lo está cuando uno está subiendo la obra y lo está llenando ahí se confundieron un poco a veces esa es una esa es una inquietud puntual cuando ustedes ingresan a la página del formulario electrónico él les da unas opciones donde les dice qué documento se debe subir y hay otro y hay un ítem que es el ítem otros anexos en otros anexos es donde se sube generalmente todo lo que tiene que ver con el requisito específico del área ese es el es básicamente ahí en otros anexos es donde se sube la obra como tal exactamente ese es como el tema pero ahí es importante nosotros vamos a intentar programar una jornada de socialización nuevamente de resolución de inquietudes para la próxima semana lo que podemos hacer de todos modos y esa es la invitación nuevamente a que se acerquen a la oficina de convocatorias para que pues reciban la asesoría ya personalizada y se puedan inscribir de manera adecuada en las convocatorias bueno listo muchas gracias les agradecemos mucho y que tengan una feliz tarde gobierno de la ciudad pereira capital del eje de la ciudad de la ciudad no 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 Gracias.